Muy seguramente a ustedes les han vendido la idea de que el conflicto entre Israel y los palestinos es un conflicto supuestamente territorial. Pero en verdad este no es un conflicto territorial. En esencia este es un conflicto de un índole distinto. Y les voy a explicar muy sencillo. Antes del 2005 Israel controlábamos la Franja de Gaza. No solo eso, que durante todo ese tiempo los palestinos o los árabes que vivían en la Franja de Gaza, ellos pedían que Israel nos retiráramos a lo que se conocen como las líneas de 1967. ¿Qué pasó? Que en el 2005 así ocurrió. Israel nos retiramos de la Franja de Gaza y le entregamos la Franja de Gaza a los palestinos. Israel retiramos a nuestras familias, sacamos personas de sus casas, sacamos a los muertos de las tumbas, de los cementerios judíos, sacamos a los cadáveres que estaban enterrados, sacamos todo para entregárselos. Se le dieron las llaves a los palestinos. ¿Para qué? En esa época, en el 2005, se creía que los palestinos por fin, ya que se cumplió lo que ellos tanto pedían, que Israel se retirara a las líneas de 1967, que son las guerras de los seis días, que si nos retirábamos del territorio, ellos iban a crear un país, el Singapur de Medio Oriente, un Mónaco, un país que iba a tener éxito en Medio Oriente. ¿Y por qué? Porque Gaza era una zona en donde había una economía muy buena que alimentaba a Israel, exportaban afuera de Israel. ¿Qué ocurrió? Que los gazatíes, los árabes que estaban en Gaza, cuando entraron, que a propósito, empezaron a venir árabes de Egipto, que entraron por el sur, por Rafiah. Empezaron a simplemente a tomar, empezaron a quemar las estructuras que Israel les dejó. Los, ¿cómo se dice? Sinagogas, empezaron a quemar todo. Empezaron, los hibernaderos para cultivar, que Israel les dejó los hibernaderos para que tengan una economía. Los quemaron. Empezaron a, ¿y qué pasó? Que hicieron elecciones para definir quién iba a ser el gobierno en Gaza. ¿A quién eligieron? A jamás. A una organización terrorista. Desde ese momento, hace 18 años, desde el 2005 hasta hoy, solo ha habido terror en Gaza. Ellos no crearon ningún país. Han recibido miles de millones de dólares desde entonces. ¿Y dónde está ese dinero? En destrucción, en cohetes, en tratar de matar a nuestra gente. Y Israel hicimos lo que ellos pedían, que era retirarnos de la franja de Gaza. Y ellos no crearon un país. Y ellos no crearon ese Singapur. Y todo ese cuento que trataron de vender en Occidente y en la ONU y en los medios. Dije, no, para que el conflicto se acabe, Israel se tiene que retirar del territorio y que en un estado parecido. Nada de eso pasó. No ocurrió. Tampoco ocurrió en el sur del Líbano cuando Israel se retiró. No, en ninguno de los casos ha ocurrido. Entonces, otro dato curioso. Israel conquistó Gaza en 1967, en la Guerra de los Seis Días. Pero es que antes del 67, también había grupos como la OLP, que es la Organización de Libre Palestina. Ellos también pedían por acabar Israel. Ellos no pedían por que Israel se retirara de Cisjordania, que se liberara del territorio. No. Lo que ellos quieren y piden es la destrucción de Israel. El problema de ellos no son las fronteras del 67, que ellos tengan un país. El problema de ellos es el hecho de que los judíos tengamos un país. Y les voy a decir otro dato que también me sorprende, pero es que en Occidente no entiendo por qué no han entendido esto. Quizás es porque en Occidente ustedes no saben de Islam, no saben, no sé si ustedes, el que nos está viendo, puede que sí sepa. Pero, en general, estoy hablando, los políticos no saben de Islam, los medios de comunicación no saben cómo es la mente de un jihadista. No saben de estas cosas. Por eso es que, cuando les dije que hay un factor que es más allá del territorial, más allá del político, es el factor religioso. Si uno no entiende lo que pasa en la mente religiosa o lo que dice la, digamos, conciencia teológica religiosa del Islam, ustedes no van a entender la razón del conflicto. Porque este no es un conflicto por territorio, nuevamente. Este es un conflicto porque los judíos, nuevamente, tenemos un estatus. Les voy a dar brevemente una explicación de teología islámica. Los que no son musulmanes, judíos, cristianos, etc., y viven bajo el Islam, viven en países del Islam, nosotros estamos en una categoría llamada Dimi. Dimi es como ciudadanos de segunda clase. Para el Islam, los judíos, y durante la historia que los judíos estuvimos en países del Islam, fuimos ciudadanos de segunda clase, Dimi en árabe. Y los Dimi estábamos obligados a pagar impuestos llamados Yizia. Nos trataban como ciudadanos de segunda clase y, súper mal, como a nuestros abuelos, a mis abuelos, etc., cuando dicen que no los judíos vivían en paz con los árabes. Falso. Los judíos vivían subordinados bajo el Islam, tenían que pagar la Yizia, los humillaban, tenían que caminar donde pasan los acueductos de las deposiciones humanas, cosas. Humillaciones totales. Cuando los judíos pagaban la Yizia, el ritual es que el judío tenía que arrastrarse donde el musulmán, darle el dinero y el musulmán le pegaba una patada y recibía el dinero. Era un acto simbólico para demostrar que el musulmán está por encima del judío. Entonces, ese es un punto. Ahora, que ustedes entienden que el problema de ellos es el hecho de que los judíos ya no somos Dimi, nosotros ya no somos ese ciudadano de segunda clase, sino que al revés. El judío, los judíos nos liberamos de ser Dimi. Liberamos nuestra tierra. Esto, esto es nuestro. Esta es la tierra de los judíos. Esta no es la tierra de los árabes, son de la península arábica. Ellos son los que vinieron a colonizar nuestra tierra y los judíos, por fin, después de dos mil años, la descolonizamos. ¿Qué pasa? Que a pesar de que es nuestra tierra, los judíos fuimos tan ingenuos de decirles, ofrecerle paz a una religión que quiere nuestra destrucción. Por favor, busquen ustedes en internet. Carta fundacional de jamás. Es el documento corazón de jamás. Carta fundacional de jamás. Búsquenlo. Y lean lo que dice que los judíos somos los culpables de todas las guerras, que hay que acabar con los judíos del mundo. Literalmente dice que primero hay que empezar con acabar con los judíos de Israel y luego con los judíos del mundo. Lean. Eso es lo que dice jamás. Es lo que dice la ideología, no solo de jamás, de todos estos grupos. Kismará, Al-Qaeda, Boko Haram, Al-Shabaab, Nusra, todos estos grupos dicen eso. Entonces, cuando dicen no, es que los palestinos solo quieren un país. Jamás no pide un país. En ningún lugar ustedes ven, vean en la constitución de jamás, en la carta fundacional, en ningún lado dicen que ellos quieren un país. Lo que dice es que ellos quieren expulsar a los judíos de esta tierra. Es lo que dice. Y también traen un hadith que dice que, esto es en Buhari, creo que está, un hadith que dice que van a exterminar a todos los judíos, que los judíos en el día del juicio final, los musulmanes van a matar a los judíos. Y los judíos nos vamos a esconder detrás de piedras y árboles y que la naturaleza se va a poner en contra de los judíos. Señores, esto, lo que ustedes ven, todo este caos, toda esta destrucción, esto no es un conflicto territorial. Entiendan que Israel ya trató, se intentó, se intentó darles a los palestinos, los árabes de la península arábiga que llegaron, que se pusieron el nombre palestinos en los años 60. Los verdaderos palestinos somos los judíos. Les recuerdo el nombre palestina, se lo pone el emperador Adriano a Judea, que lo toma un nombre Herodoto, de las costas de Ashkelon, que es Herodoto Rosaki. Pero el punto es que, en la época de Adriano, los palestinos seamos los judíos. De repente, ya en el siglo XVIII, XIX, empiezan a llamar, incluso también en el siglo XIX, a los judíos se les llamaba a los palestinos, a los judíos. Hay documentos del Imperio Otomano que los judíos éramos los palestinos. En los años 60 se inventaron ese pueblo que pide un territorio que en verdad no lo pide, sino que Occidente creen que ellos quieren un país. Ustedes, en Occidente, tienen que entender que este no es un conflicto por territorio. Este es un conflicto por si Israel existe o no existe. Y nosotros vamos a hacernos y asegurarnos que Israel va a existir para siempre. Ya la pasamos mal. La primera destrucción con los babilonios. No aprendimos la lección. Segunda destrucción con los romanos. Dos mil años después aprendimos la lección. De aquí no nos mueve nadie. No nos mueve ni Hamas, ni Irán, ni ningún enemigo. Y quiero decir un último mensaje para mis amigos judíos en la diáspora. Todos los que nos miran en nuestro canal que son judíos. El antisemitismo o la judiofobia y los ataques contra judíos se han incrementado mucho en todo el mundo. En Estados Unidos, en los campuses universitarios, en Rusia hubo un pogrón en un aeropuerto. Y fueron literalmente a matar israelíes que llegaron a un aeropuerto. Literalmente hay una grabación entrevistando a un niño y le preguntan por qué viniste acá. Un niño, un niño ruso, sí, musulmán que vino al aeropuerto a matar judíos. Le preguntan al niño a qué viniste. No, a desgollar judíos. Y muestra, en su mochila tiene un cuchillo. Y dice, no, vine a desgollar judíos. Un niño. En Rusia. ¿Qué está pasando en Europa? Están quemando sinagogas en Latinoamérica. Grafiteando sinagogas. Nicaragua, ¿qué pasó? Un cementerio judío. Lo llenaron de esvásticas, destruyeron lápidas. Se están metiendo con los muertos judíos. Francia. Amenazas bomba a escuela. España. En todo el lado. El odio a los judíos está en todo el mundo. Entonces, cuando vienen estos locos a decirme, no. La solución es que los judíos que vivimos en Israel, que se vayan. ¿A dónde nos vamos? ¿A España? ¿A que nos pongan una bomba en la sinagoga? ¿A Estados Unidos? ¿A que nos empiecen a pasar lo que están haciendo en Estados Unidos en este momento? ¿A dónde vamos? ¿A Rusia? ¿A que nos hagan un pogrom en el aeropuerto? Los judíos solo tenemos una tierra. Esto. Dice, hay una canción. No tengo otra tierra. Esto. Esta tierra es la nuestra. No nos vamos de aquí. Así no les guste a ellos. Así nos critiquen porque nosotros los judíos ya sabemos qué es no tener un país. Ya vimos las consecuencias de no haber tenido un ejército hace 80 años, cuando los nazis, los alemanes, los europeos, los occidentales, nos están masacrando en campos de concentración. Ya sabemos qué es. Y aprendimos la lección. No gracias. Preferimos un ejército, defendernos, que no se metan con nosotros. Y si al mundo no le gusta y prefieren criticarnos porque Israel nos defendemos del terror islámico acá a la vuelta, pues critíquenos. Porque yo prefiero a un Israel criticado por el mundo, que todos nos critiquen por defendernos. Yo prefiero eso a un Auschwitz, a un campo de exterminio nazi, donde todo el mundo callado, de brazos cruzados, prefiero a un Israel criticado a un Auschwitz, donde todo el mundo está contento. Entonces, a pesar de eso, yo sé que muchos aquí nos acompañan. Muchas personas que apoyan a Israel. Ustedes que siguen filosofía judía, que comparten nuestro contenido, que apoyan, que contribuyen, que toman parte. Yo sé que también, a pesar de que hay muchas críticas, a pesar de que hay muchas personas que no están contentas con la existencia de Israel, hay personas buenas, como muchos de ustedes, que ven nuestra página, también nos ven haters, que también ustedes, bueno, acompáñenos. Pero, en todo caso, los que toman parte de una filosofía judía, y yo veo sus mensajes, si puedo, cuando puedo, leo, y en verdad, yo siento la fuerza. Ustedes me han escrito, de todo el mundo, que hacen rezos por nosotros, salmos, tefilot. Entonces, eso lo apreciamos. Ustedes, en verdad, los llevamos con nosotros, y por eso, el bien va a triunfar. Porque, como dice una frase que Estad la dijo, creo que el rey de Lubavitch, bendita sea su memoria, que, aunque haya mucha oscuridad, una pequeña luz logra quitar toda esa oscuridad. Y nosotros, ustedes, junto con nosotros, somos esa luz. Besrat Hashem, que triunfemos, el bien va a triunfar sobre el mal, y que solo sean alegrías para nosotros, para ustedes, y que pronto haya paz en Israel y en todo el mundo.